Son especialistas en el humor. Sus ocurrencias y sus gags alegran espectadores y son capaces de mejorar un mal día. Pero cuando las cámaras no los están filmando, son atormentados por demonios internos o externos. También ellos pueden atormentar. Y no pocos tuvieron el peor destino. Hoy, en Hollywood al desnudo, la trágica historia de los comediantes en Hollywood. Desde su nacimiento, el cine siempre tuvo comediantes. Muchos eran artistas que se habían formado en el teatro de Bodeville y estaban preparados para actuar, cantar y otras destrezas. En su amanecer, Hollywood le dio lugar a algunos de los que se volverían legendarios. Charles Chaplin y Buster Keaton. Sin olvidar a Harold Lloyd. Dentro de esa elite, logró ubicarse un tiempo Roscoe Fatih Arbuckle. Si bien ya se le dedicó un video en Hollywood al desnudo, vale recordar su caso. A principios de los 20, Arbuckle se había hecho famoso como actor y director de cortos. En los que sobresalía por su voluminosa figura y su gracia. Igual de talentoso, era para los negocios. Ya que en 1918, había conseguido un trato millonario con Paramount Pictures. Todo cambió el 5 de septiembre de 1921. Cuando organizó una fiesta privada en el Hotel Westin St. Francis, de San Francisco. Pero mediando la noche, Virginia Rappe, una de las invitadas, fue encontrada malherida. Fue llevada a un hospital. Y cuatro días después, murió a causa de una peritonitis. Ocasionada por la perforación de la vejiga. Ella había asegurado que Arbuckle la dañó. Luego de dos juicios, fue declarado inocente. Pero ya era tarde. La prensa amarilla había inventado rumores, que terminarían siendo más fuertes que la realidad. Uno aseguraba que el comediante había violado a Rappe con una botella. Como consecuencia, el comediante fue marginado de la industria. Y odiado por el público. Murió en 1933, cuando había empezado a recuperarse. El caso de Fatih Arbuckle fue el prólogo de varias historias trágicas de comediantes. A fines de los 50, se impuso un nuevo tipo de comedia. El stand-up. Se originó en los clubes nocturnos. Y consistía en una persona que se dirigía al público para hablar de su visión de la vida. Pero con un estilo humorístico y directo. Uno de los primeros estandartes de esta corriente fue Lenny Bruce. Nacido en 1925, como Leonard Alfred Schneider. Creció en el teatro cuando acompañaba a su madre. Una artista de Bodeville. Más tarde, fue guionista de cine y tuvo apariciones en televisión. Pero se consagró cuando subió al escenario y agarró el micrófono. Pronto se hizo conocido por su audacia para tocar temas tabú para la época. Como el racismo, el sexo, el aborto y los estupefacientes. La mezcla de carisma y acidez fueron su sello. Aunque le trajeron problemas. En 1961 fue arrestado al salir de Jazz Workshop de San Francisco. Por expresiones sexuales, consideradas de mal gusto. No fue nada en comparación cuando lo detuvieron por tenencia de narcóticos. Ya que había empezado a consumir drogas. Pero su caída empezó en 1964. Cuando una detención por obscenidad le valió una condena a cuatro meses. En un centro ocupacional. Y a hacer tareas comunitarias. Lenny quiso apelar. Pero el 3 de agosto de 1966 fue encontrado muerto por sobredosis. Nunca dejó de ser influyente. Y años después, inspiró un film de Bob Fosse. Lenny. Protagonizado por Dustin Hoffman. Uno de los discípulos de Lenny Bruce fue Richard Pryor. Se crió en un prostíbulo. Por lo que pudo absorber de temprano la vida privada de los adultos. Y aprender toda clase de malas palabras. Al crecer, vomitó sobre el escenario su visión de la sociedad norteamericana. Especialmente la idiosincrasia de los afroamericanos. Se caracterizó por usar palabras como nigger. Que eliminó de sus espectáculos luego de un viaje a África. El éxito aumentó cuando comenzó a protagonizar películas. Entre fines de los 70 y principios de los 80, no era solo el comediante negro más importante. Sino el comediante por excelencia. Más allá de cualquier color. Consiguió fama, fortuna, todo lo que quisiera. También alcohol y drogas. En junio de 1980, durante el rodaje del film Steer Crazy, se pasó 5 noches de insomnio a causa de la cocaína. Lo peor sucedió cuando, estando en su casa, sufrió un ataque de psicosis. Como resultado, se roció de romba cardi 151 y se prendió fuego. Su cuerpo quedó con quemaduras de segundo y tercer grado. Al poco tiempo se recuperó. Y siguió trabajando. Hasta que en 1986 fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Con el tiempo, perdió la movilidad y el habla. Hasta que en el 2005 murió de un ataque al corazón. Fue realmente una inspiración para las siguientes generaciones de comediantes negros. Como Eddie Murphy, Chris Rock y Dave Chappelle. Algunos de los casos de comediantes de Hollywood con destinos trágicos se relacionan con un mismo proyecto. The Incomparable Atuk. Basada en la novela de Morchedei Richel, publicada en 1963, cuenta la historia de Atuk. Un Inuit que deja la isla de Baffin para ir a Toronto. Allí experimenta un choque cultural que genera situaciones graciosas. No exentas de crítica social. El director Norman Jewison compró los derechos cinematográficos en 1971. Y pronto hubo un guión a cargo de Todd Carrol. Que cambiaba la acción a Nueva York. Ahora solo faltaba encontrar a un actor robusto. Como el personaje. Y con talento para el humor. El primer nombre considerado fue John Belushi. Nativo de Chicago, se formó en la compañía de improvisaciones de Second City. Un importante semillero de comediantes. De ahí pasó a otro gran semillero. El programa televisivo Saturday Night Live. Allí se destacó por sus personajes tan desquiciados como desopilantes. El cine no lo ignoró. Y pronto supo brillar en Animal House y 1941. Junto a su amigo, Dan Aykroyd, protagonizó The Blues Brothers. Comedia musical basada en un sketch que ambos habían realizado en Saturday Night Live. Nada parecía detener a Belushi. Salvo su adicción a las drogas. El 5 de marzo de 1982 murió, luego de inyectarse Speedball. Una combinación de cocaína y heroína. Los amigos del actor conocían sus adicciones. Pero la familia le encargó una investigación a Bob Woodward. Uno de los periodistas que había tenido un papel crucial en el escándalo Watergate. Su trabajo, que incluyó entrevistas a familiares y amigos como Ackroyd. Permitió ahondar en la autodestrucción de Belushi. Woodward quedó tan fascinado con él. Que escribió la biografía Wired, The Short Life and Fast Times of John Belushi. Mientras tanto, Atuk no decayó. Aunque Juvison se había desentendido de la producción. En 1987 surgió un nuevo posible protagonista. Sam Kinison. Comenzó como predicador. Pero dejó la religión y se volcó a la comedia. Logró dejar una marca. Gracias a un estilo vemente. Con una inigualable costumbre de hablar a los gritos. Esto lo condujo a la pantalla chica. Y a papeles secundarios en el cine. Kinison comenzó a trabajar en Atuk. Donde también iba a participar Christopher Walken. Pero como al comediante se le había prometido control creativo. Quiso reescribir el guión. Ante la negativa de United Artists. Que financiaba la película. Amenazó con actuar mal. Y no ayudar con la promoción. Entonces fue despedido. Y la producción cancelada. Aunque el carácter de Kinison podía ser fuerte. No le trajo tantos problemas como las drogas. De todas maneras logró limpiarse. Pero el 10 de abril de 1992. El auto que manejaba. Chocó contra una camioneta. Manejada por un adolescente ebrio. Kinison tenía 38 años cuando murió. El siguiente candidato al papel de Atuk. Fue John Candy. Empezó actuando de joven. En su Canadá natal. Haciendo papeles cómicos y también roles más serios. No se volvió célebre hasta su llegada a Hollywood. Sus participaciones en Stripes y Splash. Le dieron notoriedad. Y mejores papeles. El director John Hughes. Supo exprimir su capacidad. En Planes, Trains and Automobiles. Junto a Steve Martin. Y Uncle Buck. También se lució en Cool Runnings. Candy saboreaba la gloria en la pantalla grande. Pero padecía problemas de salud. Debido a su peso. Para peor. Fumaba y tomaba alcohol. El 4 de marzo de 1994. Durante el rodaje de Wagon Seast. Murió de un infarto al miocardio. A pesar de los inesperados decesos. La producción de Atuk. Lo intentó por última vez. Ahora el rol le fue ofrecido a Chris Farley. Al igual que Belushi. Fue un estandarte de Saturday Night Live. Pero en los 90. Y demostraba una gran agilidad. Pese a su sobrepeso. Por el lado del cine. Tuvo pequeños papeles. En Wayne's World. Y su secuela. Y junto a su amigo. David Spade. Protagonizó Tommy Boy. Y Black Sheep. También hizo la famosa Beverly Hills Ninja. Era uno de los nuevos astros de la comedia. Y parecía listo para mejores oportunidades. Pero los excesos eran su punto débil. Comida, alcohol, drogas. Todo consumía con voracidad. Él lo sabía bien. De manera que asistió 17 veces a centros de rehabilitación. No obstante, en diciembre de 1997. Farley entró en un raid de festejos alocados. Su cuerpo fue encontrado el 18 de ese mes. Al igual que Belushi, murió a los 33 años. De una sobredosis de pitbull. Además de Atuk. Belushi, Candy y Farley. Sonaron para otros proyectos nunca concretados. Y que también son considerados malditos. Una adaptación cinematográfica de La Conjura de los Necios. La clásica novela de John Kennedy Toole. Y una biopic sobre Fatty Arbuckle. Volviendo a Atuk. La aparente maldición fue más allá de los potenciales protagonistas. A través de Candy. El guión fue leído por Michael O'Donoghue. Guionista y actor que había cofundado la revista satírica National Lampoon. Venía construyendo una ascendente carrera. Cuando en 1994. Murió de una hemorragia cerebral. Otro comediante que leyó el guión. Pero por medio de Farley. Fue Phil Hartman. Como la mayoría de los ya mencionados. Triunfó en Saturday Night Live. También se destacó en Los Simpsons. Donde le puso voz a personajes que se volverían de culto. Troy McClure. Un actor en decadencia. Y Lionel Hutz. Un abogado mediocre. Además protagonizó su propia sitcom. News Radio. Y en los 80 había coescrito guiones de películas. Empezando por Peewee's Big Adventure. La ópera prima de Tim Burton. Hartman no tenía problemas con los excesos. Ni padecía enfermedades. Pero su vida privada era difícil. Su esposa, Bryn Omdahl. Sentía celos por su notable carrera. Y por la cercanía con otras mujeres. Y tenía problemas para controlar la ira. Hartman quiso contenerla y ayudarla. Pero resultó inútil. El 28 de mayo de 1998. Ella lo asesinó. Disparándole varias veces en la cabeza. Como si su carácter volátil fuera poco. Omdahl había consumido alcohol y drogas. Por respeto a Hartman, los responsables de los Simpsons retiraron de la serie a Maclurie Hatz. Si bien empezó siendo comediante y nunca dejó de hacer películas graciosas. Robin Williams fue una actora a secas. Con su ancha sonrisa y su simpatía arrolladora conquistó al público en la televisión y el cine. Good Morning Vietnam, Dead Poets Society y Patch Adams son algunos de sus clásicos. Incluso detrás de cámara, Williams hacía gala de un humor aparentemente ilimitado. Pero se trataba de una máscara que escondía sus tormentos más íntimos. Desde los 70, las drogas eran parte de su rutina. Incluso estuvo en la misma fiesta donde murió Belushi. Y se dice que fue el último en verlo con vida. Las adicciones lo ayudaban a sobrellevar la vida en Hollywood. Trató de desintoxicarse. Por lo que asistió a centros de rehabilitación. Logró permanecer limpio durante años, hasta recaer a principios del siglo XXI. Un problema que agravó su depresión. Los médicos le diagnosticaron demencia con cuerpos de Lewy. Una enfermedad degenerativa que provoca demencia y paranoia. Frente a tan terrible panorama, el 11 de agosto del 2014, Robin Williams se suicidó en su mansión. Todavía es uno de los actores más recordados por sus colegas y los espectadores. No fueron pocos los comediantes que estuvieron involucrados también en casos de abuso sexual. Episodios que quedaron al descubierto desde la aparición del movimiento Me Too. Uno de los más comentados fue el de Louis C.K. Escribió guiones para Late Shows e hizo stand-up, pero se consagró con el programa Louis. Sin embargo, ni el reconocimiento ni los premios taparon sus conductas inapropiadas. Los rumores se extendieron durante años. Aunque recién en el 2017, un artículo de The New York Times presentó el testimonio de cinco mujeres, que denunciaron cómo el astro se masturbaba frente a ellas. Enseguida, más colegas mujeres revelaron situaciones parecidas. Louis C.K. confesó su culpabilidad y mostró arrepentimiento. Pero igual su carrera se derrumbó. Otro caso llamativo tuvo como protagonista a C.S.A.R.I. Su trabajo en la serie Master of Known le dio popularidad y lo posicionó como una de las nuevas voces de la comedia. Su nombre quedó empañado cuando una publicación del portal Babe dio detalles de una cita del actor con una fotógrafa. Según el relato, él la forzó a tener relaciones sexuales, ignorando que ella le pidió detenerse. El artículo generó debates y Ansari fue defendido por medios poderosos, pero de todos modos quedó en una posición incómoda y debió adoptar un perfil más bajo. Sin embargo, ninguno de estos casos fue tan resonante como el de Bill Cosby. Nacido en 1937, supo ser el referente de los comediantes modernos. Surgió de los clubes nocturnos y de ahí pasó al cine y a la televisión. En los 80 llevó a cabo su más grande éxito, The Cosby Show, una sitcom en la que defendía los valores familiares. Para comienzos del milenio, mantenía el estatus de leyenda viviente dentro del mundo del espectáculo. Entonces salieron a la luz testimonios de mujeres que dijeron haber sido abusadas sexualmente por él, entre 1965 y 2008, y en diferentes ciudades norteamericanas. Según los relatos, Cosby las drogaba con sedantes para llevar a cabo sus actos lascivos. De las numerosas denunciantes, tuvo más relevancia la situación de Andrea Constant, ex jugadora de básquet, que había sido víctima del comediante del 2004. Ella logró que en septiembre del 2018, Cosby fuera condenado a 10 años de prisión. Pudo salir en junio del 2021, debido a que la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena. Todavía le queda la condena social, ya que nunca se mostró arrepentido de sus actos. Desde los inicios del cine, muchos de los grandes comediantes no escaparon de sus propias oscuridades. Algunos sucumbieron por sus adicciones, otros fueron sorprendidos por la muerte, y los de un tercer grupo cruzaron límites morales. Todos forman parte del lado prohibido de Hollywood. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a Zepfilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo capítulo.